¡Bravo! ¡Bravo! ¡Con nueve pañones por pan! ¡Van a virgen de un poco a toda vela! ¡Un ojo es a la máxima vela! ¡Un velero pergantín! ¡Bajero pirata que llaman por su gran muro el cebido! ¡En todo el mar conocido! ¡De luna al otro confín! ¡La luna de luna riega! ¡En la luna sin el viento! ¡Y al ojo en blando movimiento! ¡Olas de plata y azul! ¡Y del capitán pirata! ¡Cantando alegre en la copa! ¡Hase a un lado! ¡Al otro Europa! ¡Y allá a su frente Estambul! ¡Navega velero mío! ¡Sin temor! ¡Que ni enemigo no aguillo! ¡Ni tormenta ni monanza! ¡Tu rumbo a donde le alcanza! ¡Y a sujetar a tu valor! ¡Veinte presas hemos hecho a despecho del inglés! ¡Y han rendido sus pendones y demaciones a mis pies! ¡Que es mi barco, mi bien tesoro! ¡Que es mi Dios la libertad! ¡Mi ley, la fuerza y el viento! ¡Mi única patria, la mar! ¡Bravo! ¡Retirados! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!